¡Hey! ¡Qué bueno tenerte de nuevo! En esta ocasión te traigo un top de proyectos. Presta mucha atención al video porque hoy te presentaré 11 asombrosos proyectos que están desarrollándose en la zona metropolitana de la laguna. Número 1. Quartier Tower. Es una nueva torre de departamentos que se ubicará al norte de Torreón. Contará con 185 departamentos y 2 penthouses. La torre tendrá 23 niveles de los cuales 2 serán comerciales y 21 de residencias. Se estima que rebasará los 100 metros de altura y hasta la fecha es considerada la torre más alta anunciada en la zona metropolitana. Número 2. Almanara. Anunciado en el 2017, Almanara Paseo Comercial es un desarrollo de usos mixtos que cuenta con centro comercial, hotel, torres de departamentos, oficinas y hospital. Su master plan se ha convertido en el proyecto de usos mixtos más completo y ambicioso de la ciudad. La plaza cuenta con marcas locales e internacionales como Decathlon, Petco, Miniso, BBVA, Starbucks, Sports World, Carl's Jr., entre otras. Número 3. Susat. Susat Residencial es un desarrollo de vivienda vertical ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro, frente al estadio Territorio Santos Modelo. El complejo tendrá dos torres de 16 niveles y 216 departamentos. Lo único negativo que le veo a este proyecto es que tendrá pocas áreas verdes, debido a su gran número de cajones de estacionamiento. Número 4. Mass Medical Health Center. Como su nombre lo dice, se trata de un centro médico al norte de Torreón. Cuenta con un master plan dirigido al desarrollo vertical. El complejo contará con una unidad de servicios hospitalarios, clínicas, consultorios y rooftop con amenidades. Ya se colocó la primera piedra para dar inicio a su construcción. En este evento se anunció una alianza comercial con Hospitales Joya, quien estará como operador del hospital. Número 5. Fifty Doctors Hospital. Es también un hospital. Forma parte de una cadena de hospitales actualmente en expansión. Tendrá una inversión de 300 millones de pesos y contará con espacios como consultorios, farmacia óptica, laboratorio, cafeterías, quirófanos, emergencias, habitaciones privadas y área de cuidados intensivos y locales comerciales. Número 6. La Grande. Se trata de una torre de departamentos en la zona norte de Torreón. Tendrá en total 103 departamentos distribuidos en un edificio de 19 niveles, así como también locales comerciales en la planta baja. Actualmente la torre está vendida a un 30% y se espera que inicie su construcción en octubre de 2022. Número 7. Alfa Residencial. Son varias torres de 10 niveles. Este proyecto al igual que los otros se ubicará en la zona norte. No hay mucha información que decir. Actualmente está en etapa de preventa y como toda torre tendrá sus propias amenidades. Número 8. Torre M7. Es una torre de departamentos con un diseño muy moderno y atrevido. Se ubicará en la zona centro y tendrá un total de 8 pisos. Número 9. Los Roques. Serán varias torres de 8 pisos de departamentos. El proyecto apenas está en desarrollo y está pronto a anunciarse. El diseño no es mucho de mi agrado. Número 10. Torre Magna. Es un nuevo proyecto de torre de departamentos. Según información privada estará ubicada en la colonia Los Ángeles sobre Boulevard Independencia. De acuerdo con la imagen la torre tendrá 13 pisos. Número 11. Torre Nazas. De este proyecto no encontré nada de información pero por lo que se puede ver en la imagen se trata de una nueva torre de departamentos de aproximadamente 19 pisos. Al parecer estará situada a las afueras de fraccionamiento frondoso. Me gustaría saber tu opinión acerca de estos proyectos. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.